El doctor Carlos Tunerman, excoordinador general de la Alianza Cívica y el excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación, anunciaron este martes la conformación de una comisión de buena voluntad para promover la unificación de la oposición. El doctor Tunerman precisó en una conferencia de prensa virtual que la razón de crear esta iniciativa es por la falta de unidad de los diferentes grupos opositores. Y podríamos correr el riesgo de ir a las elecciones del 2021 en las mismas condiciones que en el 2006, que se presenten dos grupos con dos candidaturas y que entonces esa división de los nicaragüenses propiciaría la posibilidad de que Ortega, ya sea pro-Caude o de cualquier otra manera, saque provecho de esas elecciones. Tenemos que evitar a toda costa que se repita el escenario del 2006 que permitió el regreso al poder de Ortega. Y por consiguiente queremos nosotros que debe haber una única oferta electoral. La Comisión de Buena Voluntad propone una serie de pasos democráticos para la unidad en acción de los diferentes actores y organizaciones políticas, como el establecimiento de mecanismos transparentes de selección de candidaturas presidenciales y diputaciones, la promoción de una consulta popular amplia, el respeto de los resultados y el alineamiento unificado de un programa de reconstrucción democrático. Nosotros no tenemos ningún interés que no sea la composición de nuestro país, que se vuelva este país una democracia verdadera, una democracia en la cual el individuo que se vaya a escoger, no sea con el dedo de nadie, número uno. Y ese individuo que se va a escoger, que no lleve tampoco con el dedo a los diputados. La Comisión de Buena Voluntad, integrada por Tunerman y Gadea Mantilla, convocará a reuniones con los diferentes grupos opositores para impulsar esta iniciativa. El Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, CNDR, el único laboratorio del país donde se realizan las pruebas de COVID-19, está siendo desbordado por la demanda de ciudadanos que solicitan el test como requisito para abordar vuelos internacionales. Ciudadanos solicitantes del test publicaron en redes sociales su indignación ante la mala atención que ofrece el Ministerio de Salud, que tiene centralizadas las pruebas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Nicaragua y que ha impuesto un costo de 150 dólares para realizarla. Esta es la fila para recoger los resultados, para que ustedes se fijen que ahorita está peor que cuando se viene a hacer uno la prueba. Es para que vean hasta dónde llega la fila y eso que te dicen que a las 3 empiezas a entregarse, la fila es interminable, la fila dobla a todos. La gente en el sol, afuera, es decir, 150 dólares y estas son las condiciones. El Ministerio de Salud reportó este martes 49 nuevos contagios por COVID-19 y una muerte en la semana del 19 al 26 de enero, sumando un total de 6.253 contagios por coronavirus y 169 muertes desde el inicio de la pandemia en el país, según el reporte oficial. Sin embargo, al culminar la tercera semana de enero, médicos independientes confirman que se mantiene el aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en distintos departamentos del país. El Independiente Observatorio Ciudadano reporta 90 nuevos casos de COVID-19 y 20 fallecidos en la semana hasta el 20 de enero. El aumento de contagio de COVID-19 es notorio en los hospitales alemán nicaragüense, Vélez Pais, Cermesa y Vivian Pelas en Managua, mientras el Ministerio de Salud mantiene un subregistro de la tragedia con solamente un fallecido por semana. Las unidades de victorias electorales instaladas y dirigidas por la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo iniciaron esta semana una serie de reuniones y visitas permanentes a instituciones públicas, universidades, mercados y barrios de diferentes ciudades de Nicaragua, con el fin de renovar la militancia del partido de gobierno y asegurar el tendido electoral de cara a las elecciones de noviembre, que aún no han sido convocadas por el Consejo Supremo Electoral. En una circular que Murillo envió a sus subordinados el 23 de enero, indica que todo el tendido electoral del FSLN deberá estar completado el domingo 31 de enero y ordena a las unidades de victorias electorales departamentales a mantener un seguimiento permanente a todos los procesos organizativos del partido, participar en el completamiento, cambios y actualización de todo el tendido político y las promociones y entregas de carnet de militantes. Las unidades de victoria electoral fueron instaladas el pasado mes de noviembre y se encargan de organizar mitines políticos y promueven la organización territorial del partido de gobierno.